Buenas a todos hoy en un vídeo especial los voy a traer los barcos que tengo en el puerto ahora mismo bueno antes de nada para explicaros qué barcos tengo obviamente los vamos a enseñar las ramas que tengo que ser rodeadas la rama japonesa llevaba el Nagato la rama de cruceros y le he tocado y la rama de doctores japoneses estoy en el fútbol que en el fútbol 8 en estados unidos he llegado al independencia realmente he probado hasta la ex ex luego os comentaré cuáles son los más bonitos de esos los cruceros voy por la rama de los americanos porque realmente son mucho mejores más mejores o más versátiles de jugar en la rama japonesa he visto que hay algunos que sí que valen la pena pero en general con los ingleses o sea con los americanos hace bastante más daño y los destructores americanos como son tan especiales con el tema los torpedos hay que jugarlos muy distintos hay que jugarlos no sé se alcanza de tan corto en torpedos yo prefiero coger un crucero antes de coger un destructor la verdad y bueno en la us no tenemos nada bueno vamos a empezar bueno vamos a enseñar primero el puerto de los barcos que he probado vale ahora mismo estos estarían de tier 3 me queda con el san luis también me quedaré con el independencia de tier 5 el portaaviones el cliveland también va a ser un fijo de 16 el saipan probablemente se vaya de aquí el alanda es un premio el lugar grande va a ser un fijo del puerto luego tenemos por aquí el guanquialpa que es un premio también obviamente se quedará el incante es el destructor más sobre del juego que sólo es de tier 5 se va a quedar el congo entra y sale según si tengo hueco es un barco muy bueno pero si no tengo hueco pues prefiero quedarme con este acorazado con el fuso y bueno el fubuki el nagato estos son barcos en los que estoy pero que no tengo intención de quedarme ninguno de los dos el fubuki y ya ver lo que hago con él pero probablemente en vez de quedarme con el fubuki llega hasta el último de la rama y me quede con él bueno en resumen en la rama de los japoneses en acorazados yo de todos estos me quedaría con el congo y el fuso si sólo me puedo quedar con uno me quedo con el fuso vale luego el que lleváis si lleváis otro barco si lleváis hasta el llamado pues el llamado si eso pero bueno en los tiramos que aunque pases del barco aún te quieres quedar con un barco de esa rama yo me quedaría con el curso primero y con el congoso en la rama de los cruceros japoneses yo no tengo desarrollada pero que tenga oído buenas cosas por aconsejos mogami que tengo oído muy buenas cosas y el señor también estamos pero sobre todo en mogami es de los que más tengo oído que realmente es un buen barco es blandito y tal pero tiene muchas torretas también creo que torpedos así que está muy bien en destructores que me quedaría me quedaría el tier 5 el minekaze y probablemente me quedaría esta es difícil probablemente minekaze, Hachuharu, el fubuki probablemente lo pase y me quede con el shimakaze si no tengo espacio me quedaría con el tier 5 para dar dinero que es un barco muy fácil para dar dinero y luego probablemente uno de todos estos ya os digo probablemente llega al shimakaze y me quedo con el shimakaze y todos estos probablemente no me los quede si no llego al shimakaze pues probablemente me acabaré quedándome con un Hachuharu ahora lo tengo vendido para hacer huevo en el puerto pero probablemente también me quedaría con uno de estos probablemente un Hachuharu bueno en Estados Unidos en portaaviones lo mejorcito mejorcito que hay en portaaviones el Lexington tiene unos antiaéreos brutales y en aviones también muy buenos yo de lo que tengo oído el mejor portaaviones para quedaros el Lexington si no queréis llegar tan atrás o sea tan al final digamos el independence a mí me gusta mucho mira muy bien yo lo he visto y me gusta me gusta como se mueve para el nivel que tiene no me parece de antiaéreos como va 36 33 va muy bien va muy bien para el nivel que tiene de antiaéreos también va bastante bien el lexington es más para que me matare ese sí que es muy bueno pero bueno si no conseguís llegar al lexington el independence está bastante bien para tenerlo en el puerto en la ley no lo aconsejo porque es más trasto que que portaaviones luego en cruceros americanos aquí está uno de mis inamovibles de tíger bajo siempre probablemente bueno ya veremos cuando inició en el juego pero probablemente el san luis siempre estará en el puerto es un marco muy tonto que tiene muchísimas torretas y se agradece mucho jugarlo es no sé es lento pero cuando te pones a disparar realmente como disparas contra las torretas se te hace muy agradable jugarlo por lo cual éste se va a quedar luego de aquí estos son pasables todos hasta el cliveland este es el crucero p el fuso sería el acorazado p y el crucero p es el cliveland vale es otro barco que se debe de quedar en la rama de cruceros me quedo con el san luis y me quedo con el cliveland el pensacola es un barco de vender el nuevo orleans seguramente también me lo quedaré si no tengo hueco ya veremos ya veremos pero yo por mí me lo quedaría el baltimore sin más y el desmoils tiene una velocidad de disparo muy buena así que ya veremos pero probablemente me lo quede destructores que he oído que mete mucho pues probablemente el gerin tiene una velocidad de los caños muy muy buena curiosamente este destructor que esta rama no me gusta en general este destructor probablemente me guste más que el destructor japonés de día 10 y me lo acabaré haciendo sólo por conseguir este barco y luego también a mí me gusta también el maja y el barro pero bueno no lo puedo asegurar porque no se proba y por eso no os puedo no pongo la mano en el fuego con cual de estos me quedaré en el corte vale sólo os digo vamos a resumir de nuevo en acorazados si sólo os quedáis con uno quedaos con el curso con dos os quedáis con el fuso y con el congo en cruceros si vais por la rama japonesa el mogami yo me quedaría y si vais por la rama americana el cliveland sin duda y luego otro estilo por ejemplo el nueva orleans el desmoils y el san luis yo soy un romántico y me quedo con el san luis hay gente que no le gusta pero a mí me gusta y probablemente se quede siempre en el puerto y en destructores el mejor barco el 10 5 el mini café este dejarlo en el puerto se hace muy fácil dinero y luego ya no sé alguno de estos pero no tampoco pongo la mano en el juego de que me vaya a quedar probablemente me quede con el hachofaru o con alguno de estos más que nada por tener un torpedero de piedra pero bueno inamovible inamovible sólo serán mucho bien bueno ahora voy a ir al puerto y os voy a explicar por qué me quedo con los barcos en un momento ya para acabar el san luis porque me lo quedo por la artillería que tiene porque tiene muchísimos años porque tiene muchísimos años realmente el barco es lento vale pero no sé la sensación que aguanto un poco menos con acorazado pero dispara común como un cabrón encolerizado por decir de una manera vale el independe es me lo quedo por la maniobraría hace porque es el primer el primer portaaviones que no sé 32 nudos está bastante bien para para un portaaviones no sé que es el primer portaaviones que realmente no sé se puede jugar como a mí me gusta mucho antes que el ex 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 de Nueva Orleans es el crucero en el que estoy, pero probablemente me lo quede porque es más duro de lo que parece y es muy regular y está bien para tenerlo, pero bueno, serían muchos cruceros para tener, ya os he seguro, en Cleveland quedároslo y ya veremos si os gusta algún otro más y entonces cogeis otro más. En Destructores tengo el Minecace porque tiene un alcance de detrabilidad muy reducido y para su nivel los torpedos alcanzan 10 kilómetros me parece, sí, 10 kilómetros con tiempo de recargo 27 segundos realmente es menos, creo que tiene alguna mejora o algo que el tiempo de torpedos cada 34 o algo así o muy poco tiempo, es un Destructor que está muy over en Minecace. Y estos dos ancorazados, el Fuso me lo quedo porque es el ancorazado over a la misma de su líder y el Kongo porque no está tan bien como el Fuso pero maniobra muy bien y es el primer ancorazado realmente con alcance 20 y bueno, que tiene mucha velocidad, 31 nudos, básicamente en el resto de ancorazados japoneses no va a saber ninguno que se le acerque, no sé, yo lo veo muy equilibrado el Kongo, por eso también se quedará. Y bueno, creo que esto ha sido todo, he intentado indirecto de no enrollarme mucho y bueno, vamos a dejarlo aquí, espero que a la gente que tenga dudas de qué es lo que yo tengo en el puerto, qué es lo que quiero quedarme o qué es lo que yo me quedaría, pues así ya lo tenéis claro, ¿vale? Pues nada, un saludo y espero que a alguien le sirvan mis consejos y mis comentarios. Venga, chao chao. Venga, chao.